Olvida todo lo malo, nos quedemos con lo bueno Olvida todo lo malo, nos quedemos como lerdos Como dos tontos enamorados mirándonos sin parar Que brillen nuestros ojos sin dejar de hablar Deja que te diga que eres encantadora Que contigo estoy genial y si me pasan las horas Se van más rápidas que el vuelo de un avión Y luego pasan lentas cuando te dejo en la estación Despiértate y fíjate de quién soy yo mi amor Que este novio tuyo nunca te empujará a la traición Que siempre estará agarrándote y no dejará Que caigas por tu camino ni que dejes todo atrás Deja de estar dando tumbos, deja de pensar cosas raras Deja de desanimarte y empieza a luchar Ya es hora de que sonrías y llevas la vida Y espero que junto a mí, porque sé que te necesito Sin ti no podría vivir Olvida todo lo malo, despierta y toma mi mano Vuela conmigo al país de las maravillas Por favor, consigue sonreír cada día Olvida todo lo malo, despierta y toma mi mano Porque siempre estaré junto a ti Malos recuerdos, solo olvídalos Olvida todo lo malo, despierta y toma mi mano Vuela conmigo al país de las maravillas Por favor, consigue sonreír cada día Olvida todo lo malo, despierta y toma mi mano Porque siempre estaré junto a ti Malos recuerdos, solo olvídalos